Cuando uno hace obras de urbanización, por ahí tienen que tener o van surgiendo estas cosas. Esta obra que ahora estamos encarando en el barrio suroeste de la localidad comprende cuatro manzanas, Freddy. Es una obra de cordón cuneta muy importante que beneficia a muchos vecinos. Una obra que hacemos de forma gratuita para los vecinos y que gestionamos con mucho esfuerzo los recursos por parte de la comuna. Y que hacen al progreso de la localidad, a la urbanización, a mejorar el escurrimiento de las aguas. Y por ahí surgen estos tipos de inconvenientes. Es más, pedimos continuamente disculpas al vecino por las molestias ocasionadas. Porque sabemos que una obra siempre acarrea algún tipo de molestias. Porque tienen también una cierta demora para poder llevarse adelante. Y pueden surgir también estas cuestiones que vos estás planteando, Freddy, o que planteaba esta vecina. Pero siempre tratamos de llevar a un acuerdo entre la comuna y los vecinos. Pero también con el tema de las veredas, con el ancho de las veredas, de la cinta verde. Y en la medida de lo posible, si el árbol o la planta se puede salvar, siempre vamos hacia ese camino para poder trasplantarlo. Y llegado el caso que no se puede hacer, porque son plantas que están ubicadas en un lugar que no corresponde. Ya sea, o una especie que no corresponde estar plantada en la cinta verde. O que están ya dentro de lo que es la calle y tenemos que retirarla. Si no podemos replantarla, trasplantarla en otro lugar, bueno, ver que cuando ésta se retire, plantar otras especies arborias. Claro. Por lo pronto no hay acuerdo, digo, la vecina se mantiene en esa posición y la comuna debe realizar la obra. Digo, ¿hay un interés superior? La obra la vamos a realizar porque es un proyecto de urbanización, digamos, que va más allá de un interés particular. Porque es en beneficio de toda la comunidad y no estamos haciendo nada que vaya por fuera de la normativa. Estamos hablando de seis palmeras que se encuentran en la vía pública, que incluso están mal ubicadas, que el objetivo es trasplantarlas. Y si no se pueden trasplantar, plantaremos otras especies arborias que beneficien también a la comunidad. También tengamos en cuenta que la comuna de San Carlos Sur, en lo que es forestación, también lo tuvo en agenda en todo momento, plantando todos los años al vecino su árbol frente a la casa, generando producción propia en el vivero y regalándosela a los productores rurales para que lo planten en su campo. Ahora en este último tiempo con la sequía salimos nosotros a regar los árboles en la localidad para que no se sequen. Entonces no es un tema que nos hacemos a un lado, que no nos importa, todo lo contrario, sino que tratamos de poder congeniar para que se puedan hacer las obras y también tener en cuenta las cuestiones medioambientales.